¿Qué es la mesa? Creo que se ajustan dos conflictos o dos sectores donde prácticamente monopolizaban casi todos los conflictos en esa época, que como sabéis son metal y construcción y yo creo que hemos conseguido que haya por lo menos de los dos sectores y en conflictos muy significativos, como es el caso de Roca o como fue el conflicto también de Córdoba y Granada, que lo aborda Rafa Morales y luego otros que no se suelen abordar, lamentablemente, pero que yo creo que es muy necesario. Que por parte de la historiografía se pongan de manifiesto sus características y sus rasgos, como por ejemplo el conflicto en León. Por tanto, sin más demora, empezamos ya la sesión y tiene la palabra Albert Alonso. Cuando quieras, sobre la huelga de Roca en Gaba. Sí. Hablaré la huelga de la fábrica Roca en Gaba, Vila de Cants, que considero ser un conflicto clave en la historia de la transición española y del movimiento obrero. La fábrica Roca estuvo 96 días en Huelga, en solidaridad con unos delegados despedidos y dio una de las muestras más grandes de autoorganización en la década de los 70. Como sabré, bueno, empresa Roca, la fábrica que fabrica sanitarios. La empresa empezó a comienzo en 1907. Se instaló en Gaba y Vila de Cants, en el sur de Barcelona, por la cercanía a Barcelona y porque pasaba. Simplemente, el tren por delante, gracias al apoyo que dio al golpe de Estado de Francisco Franco, consiguió posteriormente un monopolio de productos durante casi todo el franquismo. y instauró en Gaba y Vila de Cants un sistema paternalista. Aparte de la fábrica, los trabajadores vivían en lo que se conocía como el poblado Roca, dividido por sectores y categorías. Había colegios para los hijos, había hospitales para los trabajadores y todo un entramado social que mejoró la vida de los trabajadores, pero, obviamente, creó una dependencia de la fábrica y su puesto de trabajo. La fábrica, por así decirlo, después de algún pequeño conflicto, tiene un precedente, que es una huelga de 41 días, en febrero del mismo año, donde los más jóvenes dan un paso adelante y se encierran en la iglesia del poblado. Ese encierro de la iglesia coincide con los hechos de Vitoria, con la matanza de Vitoria, cosa que hace que miren hacia Vitoria y cojan el modelo organizativo de las asambleas que se estaban haciendo en el País Vasco. A partir de ahí, empiezan un proceso de autoorganización, a hacer asambleas por talleres y, después, una asamblea más grande. En ese mismo año, a finales del 76, ya se presentan ante la empresa como los únicos representantes de los trabajadores, obligando a dimitir al sindicato vertical. La asamblea, en un primer momento, los acepta, pero, posteriormente, rompen las negociaciones y ahí empieza el conflicto. Convocan una huelga de 24 horas y la empresa responde despidiendo a todos los delegados, con lo que el resto de trabajadores deciden iniciar una huelga, que, por lo que he dicho, durará 96 días. No voy a entrar en la huelga en sí, sino en los factores… Hay dos factores estrechamente ligados a esta huelga, que es el ámbito geográfico y el marco histórico. El marco histórico, obviamente, la transición. La huelga de Roca, claramente, es una crítica a la democracia representativa que se estaba abriendo paso en ese momento en el Estado. La huelga transcurre entre principios de noviembre de 1976 y febrero de 1977. Va en paralelo al proceso de formación del nuevo Estado y la huelga es testigo directo de la legalización de los partidos políticos y los sindicatos. Y, obviamente, el destino de la huelga y de los trabajadores de Roca no se puede separar de esos pactos y acercamientos entre el régimen franquista y la oposición moderada, que lleva a considerar negativa la actividad de masas y procediendo a la desmovilización de los trabajadores, deslegitimizando los métodos de lucha asamblearios y extrainstitucionales. Mirando de contener también la conflictividad y llevando las huelgas a una simple demostración de fuerza. La huelga también coincide con los meses más violentos de la historia reciente del país, con múltiples atentados por parte de la izquierda, como podido ver en la mesa anterior, y también de la extrema derecha. La extrema derecha, que está muy presente durante toda la huelga, en el primer paro de 24 horas que hacen los trabajadores, cuando vuelven, encuentran toda la fábrica con ataúdes pintados de tres metros, con todos los nombres de los 24 delegados. Obviamente, esas pintadas en el interior de la fábrica se habían tenido que hacer con el consentimiento de la empresa, sino difícil de entender que alguien entre por la noche y se dedica a pintar 24 ataúdes de tres metros de altura. Para intentar intimidar. También llegan a amenazar a cualquier intento de mediación. Ok, vale. El conflicto también está marcado, aparte del momento histórico que he hablado, por el marco geográfico. El Valle Uregat es una comarca en el sur de Barcelona que recibe una gran cantidad de inmigración de las zonas rurales del sur de España, donde llegan unas condiciones de trabajo precario, una falta de servicios e infraestructuras. Esto provoca una serie de conflictos que dan una gran fama a la comarca, convirtiéndola en el cinturón rojo de Barcelona y en el gran feudo del PSUC, el Partido Comunista Catalán, y de comisiones obreras en Cataluña. Por lo tanto, Roca, siendo la segunda gran empresa de Cataluña, es, por así decirlo, la gran excepción. Como se dijo en aquel momento, es una verruga en el corazón del proletariado tradicional y del sector más propenso a comisiones obreras y el PSUC. Aparte de la comarca, también, como he hablado, el marco hay una gran mimetización, donde el conflicto coincide la fábrica, el barrio y el conflicto en un mismo mundo. Las unidades familiares se ven agredidas en su propia geografía. Eso hace que, desde el primer momento, tanto niños y mujeres se añadan en un primer momento los enfrentamientos y después a la participación en la huelga. En ese sentido, hay que destacar el papel de las mujeres que participan en las asambleas de los hombres, teniendo voz y voto, y, aparte, organizan las suyas propias. Y, también, bueno, sobre todo, es importante el papel de Roca, el enfrentamiento que hay entre la Asamblea de Trabajadores y sindicatos, comisiones obreras, que era el mayoritario en la comarca, como he hablado. Realmente representan dos mundos opuestos. Mientras que uno defiende la democracia representativa, Roca, su centro de batalla, es la asamblea donde se toman todas las decisiones que se hacen diarias desde el primer momento, primero en el poblado y, en momentos de presión policial, la llevan a la montaña, donde capan zanjas para evitar el acceso de la policía y las hacen directas. Los sindicatos pedían volver al trabajo, comisiones obreras pedían volver al trabajo y luego negociar, y Roca se niega a volver sin los despedidos. Cada asamblea, durante esos 95 días, sacaban una votación donde cada día se decide que no volvían. El lema de esas asambleas, como el de esta mesa, era el de o todos o ninguno, que volvían todos juntos o no se volvía al trabajo. También el enfrentamiento es que los sindicatos piden que se deje la negociación en sus manos, por ser profesionales, por así decirlo, y los trabajadores niegan en todo momento. Roca también es un ejercicio de libertades no reclamadas ni negociadas, sino tomadas. Los trabajadores se presentan como únicos representantes, anteriormente a la legalización de sindicatos, y ellos mismos legalizan las asambleas, primero mediante autodefensa, y segundo, acaban consiguiendo que sus asambleas sean legales a petición de la delegación del Gobierno y del propio juez que lleva al caso, que como continuamente en el juicio los delegados dicen que no pueden tomar decisiones, el juez acaba legalizando asambleas para que se tomen decisiones. Por último y para acabar, bueno, hace poco hubo un acto de los abogados de ese juicio, ya que se fue el aniversario, y en palabras de Gil Matamala, uno de los abogados, dijo que la huelga fue tan ejemplar que por eso ha sido deliberadamente menospreciada y silenciada. Explicaba también que en su momento se le dijo por parte de un líder sindical de la comarca que en toda guerra hay muertos y que no iban a mover un dedo por ellos, claramente, y que la respuesta de todos los trabajadores es que les habían matado y enterrado, pero que serían semilla. Y creo que en parte sí que ha sido así, porque es un ejemplo que ha perdurado. Muy bien, muchísimas gracias. Tiene la palabra ahora José Manuel Márquez, que va a hacer una exposición sobre una huelga también muy importante que se dio en la empresa Bultaco y que titula Una experiencia de la lucha autónoma en los inicios de la transición. Cuando quieras. Aclaro de entrada que yo soy uno de los tres que hicimos el libro sobre Bultaco, es decir, la vida entera de la empresa Bultaco, falta mi compañero Juanjo Gallardo y Ángel Sodi, que son los otros tres que hicimos este trabajillo de investigación, de libro, que hago lugar a la ponencia. Por tanto, cuando me miréis, somos tres. Como profe de historia, siempre he decidido yo a mis alumnos lo mismo, y en lo que no queda escrito no existe. Para la historia sí es. Todavía, ahora, de esto que estamos hablando sí que existe en la memoria. Dentro de un tiempo no hay manera. Se hablará de Roca o se hablará de Bultaco, no porque sean la única empresa. Roca sí, que estamos hablando de siete mil y pico trabajadores. Bultaco no llega a los 500. Pero es verdad que Bultaco es una de tantas empresas del pequeño metal en Barcelona que, si tiene algo de importancia en lo que yo os cuente, es precisamente porque es el modelo aplicable a todo lo que estaba pasando en esa década de los 70 y de manera generalizada. Cuando hablamos de treinta y tantos mil trabajadores puestos en huelga de pequeñas empresas, que están en unos cuantos cientos de trabajadores, evidentemente, yo creo que ahí estará la importancia de lo que yo voy a contar. No teníamos la fuerza suficiente para la ruptura democrática, hemos oído tantas veces, de esos que se excusan o a lo mejor tienen razón, y digo a esos refiriéndome al PSOE, refiriéndome al PC, porque yo no sé si fueron muy protagonistas o pocos, a los historiadores nos gustan estos debates, los matices, yo no sé si fueron los causantes del desastre que algunos entendemos que fue la transición, lo estamos pagando todavía hoy, por poner un ejemplo. Y ya que las mujeres están batalladoras reclamando su presencia en este Congreso, y yo creo que tienen razón, yo lo creo, pero no hace mucho una juez andaba diciendo por ahí a una mujer por violación, bueno, agresión sexual, si había cerrado suficientemente las piernas. Yo creo que, yo creo que, de alguna manera, esta transición, o esta transición oficial que nos contó la Victoria Prego en no sé cuántos capítulos de la una, es esa transición cerrada, en falso, yo diría que es el pacto del silencio, que dejó el edificio del Estado franquista totalmente en pie, lleno de ratas, y las ratas nos van apareciendo con este ejemplo que acabo de poner. Ni más ni menos. ¿Culpable único del Partido Comunista, del Partido Socialista? Posiblemente no, pero muy culpable sí. Y en concreto, el tema este que nosotros hablamos, terriblemente culpable. Fueron los causantes de paralizar un potentísimo movimiento obrero, y en Cataluña, y sobre todo en la periferia de la Gran Barcelona, el Llobregat, o el Besós, que sería el otro lado del que yo veía hablar, San Adrián del Besó, Badalona, Santa Coloma, Pueblo Nuevo, y desde luego había un potentísimo movimiento obrero, que no era más que la expresión de todos aquellos que estábamos por la ruptura democrática. La ruptura no era ninguna revolución, era simplemente hacer limpieza de esa casta franquista, en el Ejército, en la Judicatura, en la Enseñanza. Me he encontrado compañeros, desde luego, para echarlos a los cerdos y no se los comen. Evidentemente, que ese Estado hubiera sido depurado, no estaríamos con las miserias que casi a diario seguimos escuchando a estas alturas. Algunos dicen que fruto de aquello está el movimiento 15M, o es expresión del 15M para haber cerrado. Pero, bueno, la memoria histórica, el silencio sobre memoria histórica, son ejemplos suficientes que están en las cabezas de todos, que no hace falta que yo ahora insista. Vamos a lo que me toca. Si hablo de la huelga de Bultaco, hablo precisamente de que eso, como un modelo más que explicaría todo ese movimiento social, en este caso, un movimiento obrero, potente movimiento obrero, y que fue dejado en la estacada por culpa de estos políticos que estaban haciendo simplemente méritos para no quedarse fuera del juego. La socialdemocracia ya sabíamos que tenía Felipe González en los guerras, después del congreso que es de Suren, la ayuda de la socialdemocracia del Billy Brown, incluso de la CIA, que ha demostrado con documentación, y Carrillo, a prisa y corriendo, quería hacer méritos para no quedarse fuera del juego. Punto. Y con eso, o por eso, tuvieron que sacrificar todas unas expectativas de esperanza que teníamos aquellos que estábamos, yo no estaba en Bultaco, pero eran mis amigos, que verdaderamente estábamos expectantes, porque otra, otro, terrible, para mí, terrible. Esto del tiempo no os podía hacer una idea. Tranquilo, tranquilo. No os podía hacer una idea. Tranquilo. Bueno, es igual, vayamos a Bultaco, no demos más rodeo. Yo voy a hablar fundamentalmente de la huelga del 76, una huelga de 49 días, no es cualquier cosa, ¿eh?, en aquellos tiempos, significando, estaba hablando de gente obrera con muchos hijos, una zona de inmigrantes con muchos hijos, muchos con hipoteca o alquileres que había que pagar, etcétera, etcétera. Vayamos al grano, vayamos al grano. Bultaco es de esa zona que digo del Bajo del Besos, San Adrián del Besos en concreto, tiene en torno a unos 450 obreros, 450 aproximadamente. De hecho, la empresa ya nace con un pie falso y se da eso que llamamos un gran conflicto de intereses, de manera rápida que se me entienda, que está penado, por ejemplo, en los Estados Unidos, desde el punto de vista judicial. Los propios directivos tenían las empresas que producían para Bultaco, con lo cual hay una sangría y una descapitalización a lo largo de todo el proceso, que terminarán en el año 83 muriendo por esta razón. Evidentemente, nace, en el año en que nace una nueva ley, la ley esta de los convenios colectivos, en el año 58, que precisamente, si miramos la huelga del 76, aquí empieza ese germen que después la justificará. De hecho, fue la excusa para ir peleando desde dentro de la empresa contra los jurados de empresa. Era una forma de ir potenciando la asamblea, de buscar delegados elegidos, es decir, de potenciar un poquito la democracia. Y sí que vemos que, a partir de los años 60, un grupo de obreros más formados, entre ellos uno de los que está implicado en la elaboración de este libro, evidentemente, un grupo de obreros con mayor formación ideológica es la que irá haciendo esa labor durante los 60 y los 70 para que en el 76 explosionen una huelga que yo creo que es un poco singular. La verdad es que la empresa no deja también de ir chinchando, porque intentar quitar el bocadillo, no poner un auxiliar técnico sanitario que están pidiendo los obreros de tiempo, intentar que las vacaciones se hagan en diciembre, que es cuando la productividad está más baja. Todo esto es una forma soterrada de enfrentamiento patronal obrero que se da en Bultaco de una manera clara y que está sirviendo a este grupo de obreros más concienciados para ir extendiendo esa idea de nos explotan, somos la clase explotada, es decir, haciendo conciencia de clase, diría yo. Evidentemente, a partir del 67 o así es cuando empieza a haber de una manera más concreta movimiento contra la empresa y es un intento, un intento que después se va a fraguar, de no hacer horas extras. Lo mantendrán durante tres meses, lo cual significa, bueno, para alguno era un complemento económico que no es sencillo convencer a un obrero que no tiene ideología o, al menos, conciencia de clase, de que ha de dejar de cobrar para fastidiar al patrón. Esto, y junto con un pequeño folleto, era una especie de cuadernillo donde se explica algo que era fundamental en la época, entre otras cosas, lo de los cronometrajes, que es una forma de explotación soterrada, es decir, cada vez con el mismo sueldo sacar más beneficios de los trabajadores. Este cuadernillo circulará por toda la empresa y en la voz de este grupillo que yo decía de obreros con más formación o con más conciencia. A partir de ahí, hacen un boletín, porque es otra forma de proselitismo obrero, digámoslo así para que se me entienda rápido, que se llama Caballo Loco. Y este Caballo Loco, desde luego, para nosotros ha sido fundamental en el estudio ideológico y de cuáles eran los objetivos de esto y cómo se iba extendiendo en una mancha de aceite la conciencia de clase y de explotado de los hechos 480 trabajadores de Bultaco. La verdad es que empiezan por justificar lo de un salario digno que permite una vida como persona con tiempo de ocio para la familia, para los amigos, para la lectura, y esto era muy fundamental. Y estaba metido ahí. Aparecen términos como solidaridad y la solidaridad, desde luego, la practicaban los muertos en la SEA, Ruiz de Villalba o Fernández Márquez, la térmica, la empresa paraba, conscientes de que eran compañeros de clase, aunque de otras empresas. Términos como la unidad que entendieron los obreros, que esa era la potencia frente al patrón, evidentemente, son la labor de este cuadernillo que yo estoy diciendo, o cuadernillo folleto, evidentemente, Caballo Loco. La idea paternalista que suelen tener estas empresas del franquismo, la familia Bultaco, romperla en añico, y una cosa es el patrón y otra cosa es el obrero. Todo esto, en definitiva, es lo que va haciendo o calando dentro de esos obreros que se consolida en algo muy concreto. La primera comisión obrera que se hace en el año 70 y que se ampliará con este amigo nuestro que conocemos bien, conocen algunos de mis compañeros por aquí, Ángel Soddy, y otros más que también eran amigos nuestros, que son los que ya, desde luego, van a intentar empujar o impulsar una actitud más beligerante contra la empresa. Esta comisión obrera, que no tiene muchos obreros, pero sí que tienen algo que a mí me parece interesantísimo y es una diversidad ideológica. Hay gente de la JOC, ayer se hablaba de este tema, hay gente de Bandera Roja, hay gente de los GOA, yo diría que la mayoritaria, gente libertaria, que de alguna manera dan su impronta a lo que va a ser después la huelga. La huelga se plantea en el 5 de abril y en el contexto de una huelga del metal de Barcelona. El metal ha convocado dos horas de paro, los obreros de Bultaco se reúnen y deciden que todo el día que dos horas de paro no es nada y ahí empieza una huelga que la respuesta inmediata de la empresa de manera intransigente y la respuesta durísima de la policía y la guardia civil palos a más no poder, detenciones a más no poder, todo esto hace que se radicalice y que la asamblea, madre mía, y que la asamblea, yo ya me lo esperaba, y que la asamblea de alguna manera tuviera que ratificar día a día evidentemente si seguían en esa posición de enfrentamiento con la empresa. El convenio que ellos exigían, que es la razón por la que empieza la huelga, convenio normal, 5.000 pesetas, aumento lineal, 30 días de vacaciones, que el IRTP haga algo de la empresa, etc. etc. Evidentemente, ahí empieza todo, respuesta inmediata de la empresa, 300 despedidos y una carta donde se irá mandando individualmente para que vuelvan al trabajo el día 20. Fijaros, del 5 de abril salto al 20, voy rápidamente al final, no te preocupes, dos minutillos, me vas a permitir, dos minutillos. 300 despedidos, fijaros la inteligencia, guardia civil y policía en la puerta y evitando que se hiciera la asamblea que hacen los obreros a diario, ratificando a diario su mantenimiento de huelga. Dando un gran salto, evidentemente, hacia final de mes la empresa ya ha ido haciendo concesiones y de los 300 baja a 30, de 30 a 12, de 12 a 6 y de ahí no se baja porque decía en uno de los escritos se habían roto todos los principios de autoridad. Si es que aquí es donde estaba el mal, la empresa tenía que organizar las relaciones laborales de trabajo dentro de la empresa, no los obreros. Ceder o que sea un medio éxito, eso no se podía hacer. De ahí que la represión a final del mes cuando la huelga del metal se ha cerrado en falso, se ha cerrado con 41 despedidos del pequeño metal de Barcelona. Evidentemente, los obreros de Bultaco quedan casi en el aire y es ahí donde empieza ya un proceso de decaidencia donde de ahí hasta el día 21 de mayo dentro de la propia asamblea de los trabajadores de Bultaco empieza a haberme ella y ellos entienden que habrá que cerrar aquello con algún tipo de sanción. La sanción es cuatro despedidos, entre ellos este amigo nuestro y autor del libro con nosotros, Ángel Soddy, tres más que serán despedidos evidentemente, pero la empresa dará todo lo demás, 5.000 pesetas, etcétera, todo lo demás. Por tanto, es una huelga agridulce, para mí, una huelga de éxito y lo digo por qué. Estos despedidos tendrán un juicio al cabo del año de ahí hasta el año siguiente cada día en la puerta y los de dentro peleando y negociando con la empresa la readmisión que se produce un año después. Pero ya concluyo con esto. A mí me parece importante esta huelga, me parece y creo que lo es, pero porque se puede aplicar a muchas de las huelgas que hubo en este tiempo en el año 76, 77 en Barcelona porque es una huelga radical no controlada por sindicatos que vendrán de inmediato y que algunos están en la clandestina ni partido político. Porque es una huelga que pone más acento a diferencia aunque siempre es política en las cuestiones del sistema capitalista explotador que no es el rollo de la dictadura. Por lo menos no aparece este término que termina siendo política es obvia. Las autoridades políticas o sindicales con la patronal del brazo van a por los obreros por tanto una huelga política no le demos más vueltas. No fue una derrota lo he dicho y ahora ya no voy a leer si tengo oportunidad el texto de ellos que hicieron pero para mí es importante por una razón los obreros han perdido el miedo a la patronal el miedo a las autoridades sindicales el miedo a las autoridades políticas Esto es lo importante yo creo y de alguna manera la autoridad del empresario ha sido cuestionada y es quizás el éxito más grande que se traduce después en la remisión de los cuatro despedidos. Bueno, muy bien. Ahora tiene la palabra David Martínez que nos va a hacer una presentación sobre dos proyectos enfrentados el PT y comisiones obreras ante la conflictividad laboral leonesa. Cuando quieras Sí estaba colocando aquí Muy bien pues gracias por acercaros a esta mesa teniendo en cuenta que tenemos más al mismo tiempo es de agradecer que hayáis decidido venir a esta a escucharnos un poco Bueno, yo a diferencia de mis compañeros anteriores voy a intentar levantar un poco más de polémica un poco más de entonces voy a llevarles la contrario un poco pero solo un poco y también teniendo en cuenta que procedo de un lugar un poco diferente que es León y claro no tiene mucho que ver en este caso con los conflictos con los conflictos que sucedían en Barcelona prácticamente al mismo tiempo hay ciertas diferencias o muchas diferencias y lo vamos a ver con bastante rapidez tampoco tampoco pretendo extenderme mucho sobre todo para eso para que se genere un debate y también porque a lo mejor yo también tengo muchas preguntas que hacer y me las hago a mí mismo y a lo mejor me ayudáis a responderlas entonces desde ese punto de vista bueno vamos a comentar un poco bueno siempre pongo esta imagen para mostrar que en León también hubo oposición antifranquista o que también hubo movilizaciones durante la transición porque la idea que está extendida es que es una provincia tranquila donde no existen problemas donde el franquismo dio algunos de sus líderes más importantes como ahora ya no claro Rodolfo Martín Villa o algunos parecidos bueno pues esta idea que tenemos tan extendida bien pues aquí simplemente pretendo mostrar esa enorme diferencia una de las conceptualizaciones que existieron en esta en este movimiento en esta movilización en esta huelga de la construcción que es donde nos vamos a centrar en este caso aunque podría haber más es que estaba organizada desde el partido del trabajo de España y se le consideraba se le tachaba o se le llamaba radical y frente a esto se consideraba que existía un partido comunista organizado dentro de comisiones obreras o comisiones obreras en este caso porque en León era principalmente el partido comunista comisiones obreras se le consideraba más moderado voy a contar por qué o intentar explicar un poco por qué pero es más complejo o sea es realmente complejo y discutible por supuesto esto debería ser discutible y podríamos discutirlo bien los inicios o los inicios supongo que se ve bien sí los inicios de esta huelga de la construcción se producen a finales de agosto de 1976 como he investigado y he tenido en cuenta en mi tesis doctoral y en libros anteriores es la huelga de la construcción de León en este caso fue organizada por el partido del trabajo de España fue organizada lo reconocen ellos y lo tienen claro y tenían claro que querían movilizar un sector totalmente completamente desmovilizado lo que pretendían en ese momento era un sector que tenía la potencialidad podríamos decir porque no tenía un convenio colectivo porque tenía unas condiciones de trabajo pésimas porque tenía unas jornadas de trabajo interminables una enorme siniestrabilidad laboral siniestralidad laboral esos problemas se dan cuenta de que son muy importantes y entonces quieren que este momento o que este hecho sirva para iniciar una movilización una movilización que hasta ese momento no había existido en la provincia de León bien es verdad que y eso es un detalle importante que en la movilización de la construcción en la huelga de la construcción participan personas que ya anteriormente años anteriores estaban trabajando ahí pertenecían a comisiones obreras al partido comunista de España también determinados casos y esos aunque estaban allí algunos con algún tipo de cargo muy básico en este caso en la escala sindical franquista pero aún así estas personas ya estaban integradas ahí intentaron en algún momento que hubiera algo pero no lo consiguieron lo consigue el partido del trabajo de España por eso algunos les llaman radicales los recortes que iré poniendo son en su mayoría del diario de León también de la hora leonesa y simplemente decir como resulta evidente y la terminología es muy importante en estas en estos medios en la prensa el diario de León estaba dirigido no, en este caso le pertenecía mejor dicho a un empresario de la construcción hoy en día también pero bueno es otro tema entonces en aquel momento pertenecía y claro estaba implicado totalmente quería que en todo caso hubiera algún tipo de acuerdo pero nunca una movilización bien tenemos algunas de las imágenes conseguidas a partir del diario de León de los inicios de la huelga o en que consistirá esta huelga como quiero mostrar las asambleas son fundamentales pero otra cosa es si son las mismas asambleas que comentaban mis compañeros de mesa y yo lo dudo no lo tengo claro por eso decía la participación a ver que podéis opinar las asambleas vamos a verlo ahora no eran o por lo que he ido viendo en toda la documentación después de entrevistar a personas después de de ver todo tipo de informaciones no solo la documentación que sacaban los huelguistas sino también los que estaban en contra de los huelguistas es decir viendo todo ese tipo de documentación eran asambleas dirigidas con un propósito claro mantener la huelga y que esa huelga fuera encabezada por quienes la habían estado organizando que no entrara nadie más en ese control de esa movilización y conseguir los objetivos finales de esa movilización convenio colectivo con unas características determinadas bueno podemos verlo pero bueno es decir ese primer convenio colectivo ese reconocimiento pero el reconocimiento de esos representantes bien esos representantes que ellos habían elegido y que eran los que organizaban la huelga no eran los representantes elegidos en el sindicato vertical franquista en el sindicato franquista ahí estará uno de los choques fundamentales bien para León supone un punto muy importante porque esto no había sucedido nunca una movilización tan importante de miles de personas que hacían asambleas cambió la manera de pensar de muchas personas puede parecer una tontería puede parecernos que bueno pues se hacían marchas movilizaciones veremos algún caso concreto a estas asambleas multitudinarias que aquí pongo aquí aparece dos mil personas seguro que eran más pero bueno pues eso estas asambleas multitudinarias eso no se había visto nunca en León y además al lado de la capital de la provincia tenemos el problema o una de las características es que durante el franquismo hubo movilizaciones de la minería pero eso no salía aquí es decir no salían los papeles no salía en la prensa la prensa prácticamente no reflejaba lo que estaba sucediendo en la minería leonesa durante plena dictadura durante el franquismo entonces sin embargo cambia esta mentalidad de la prensa y empiezan a reflejar todo esto a reflejar estas movilizaciones de igual manera que sucedía en otras movilizaciones se producen encierros en la catedral con cierta quiescencia del obispado o por lo menos no intentando reprimirlo también hay movilizaciones de mujeres por cierto que eso por supuesto era más difícil que hicieran fotos no se hicieron fotos pero si hubo movilizaciones que llamaban de las mujeres de los trabajadores de la construcción como resulta evidente en este sector de la construcción pues se trabajaban hombres entonces las que se movilizan son las mujeres de estos trabajadores y también se van a San Isidoro bien se me interesa es a reflejar que era mi idea fundamental y es mi idea fundamental de la comunicación el enfrentamiento entre comisiones obreras y el partido del trabajo de España en la dirección de esta movilización de esta huelga porque consiguen organizan la movilización el partido del trabajo de España pero comisiones obreras intenta organizarlo a su manera o que sus representantes sindicales que ya estaban algunos en la construcción realmente dirijan eso y ahí se produce un choque un conflicto una diferencia que es lo complejo realmente de esta situación por supuesto las marchas organizaciones no autorizadas pero que se producían y al mismo tiempo los comunicados de apoyo de coordinación democrática de comisiones obreras pero comisiones obreras desde este punto de vista intentando que la movilización o la reivindicación estuviera más organizada para conseguir unos fines determinados a lo largo de la huelga para ir avanzando van a conseguir que se o no se va a movilizar tanto buena parte de la provincia con Ponferrada a la cabeza sin embargo en la ciudad de León continuará la huelga hasta el final probablemente en Ponferrada y en otras zonas comisiones obreras consiga vamos a frenar la huelga para posteriormente para posteriormente conseguir nuestros objetivos laborales y sociales sin embargo la huelga dirigida por el PT va a continuar ya en aquel momento se sugería la posibilidad de que fueran personas fuera del sector de la construcción los que hubieran entrado para la organización de esta huelga lo cual fue cierto me lo reconocieron protagonistas de ese momento anteriormente intentaron entrar en el sector de las basuras pero no lo consiguieron lo consiguieron movilizar allí y si lo consiguieron en la construcción es fácil intentar entrar y conseguir una movilización lo difícil es lo que consiguieron mover a miles de personas eso si es realmente difícil bueno aquí algunas estadísticas con personas que se llegaron a movilizar mover a más de 5.000 personas o que pararan más de 5.000 personas en la provincia de León en 1976 era algo realmente difícil no era algo muy sencillo era algo muy difícil y si lo consiguieron bueno esto fue un intento de votación que al final no paró la huelga sino que la huelga de la construcción siguió en ese momento como digo aquí pues eso sí al trabajo pero no se rompió la huelga no se rompió como dice en la pintada no sé si lo a lo mejor no lo veis sigue la huelga a unidad es decir lo que estaban pidiendo es que hubiera unidad en el seguimiento hay que continuar a la huelga uno de los protagonistas de esta huelga que entró en el sector de la construcción no había trabajado nunca no intentaré acabar cuanto antes que no había acabado o sea que no había nunca participado en esta huelga fue Quindío Benjamín al que entrevisté y sí fue uno de los líderes de la huelga organizadores de la huelga y que consiguieron después pues eso que se firmara un nuevo o por fin el convenio de la construcción se firma ese convenio de la construcción que por supuesto para este periódico para el diario de León fue una gran noticia porque su presidente pues ya podía estar más tranquilo ya la huelga se había terminado pues en este momento termina la huelga por supuesto una cosa es cómo termina la huelga y realmente quiénes al final se acaban incorporando va a ser una reincorporación más lenta de lo que parece pero sí consiguen bastantes o ciertos avances y sobre todo la creación del sindicato de la construcción bastante fuerte que eso continuará durante unos años y simplemente para comparar y para romper la imagen que seguro que muchos podéis tener de que en León no hubo conflictividad durante la transición e incluso antes pues simplemente estas estadísticas que son totalmente oficiales no públicas pero sí oficiales del sindicato del sindicalismo franquista y entonces ahí vemos como las horas no trabajadas en la construcción por ejemplo más de un millón de horas no trabajadas en la construcción suponen una gran movilización ahí y también fue importante no lo he podido por razones evidentes incluir aquí pero bueno la movilización por el metal también fue muy importante en la provincia de León pero sí dirigida y controlada por comisiones obreras totalmente controlada combustible se refiere a la minería 6.000 serían pocos pero bueno era lo que admitieron digamos que fue las empresas que admitieron aunque es una conflictividad un tanto diferente y bien simplemente para finalizar pues creo que me parecería interesante reflexionar sobre las aportaciones que hicieron el PT el PC a la transición democrática que también es importante y también un poco para levantar polémica porque también veo que se dice bueno que el PC no tal que frenó esto que tal pues sí pues no depende a lo mejor en otras cosas sí participaron de una manera positiva y también el Partido del Trabajo de España que tuvo su aportación en este caso en León en lo que decía en mostrar la movilización la capacidad de movilización obrera en la capital de la provincia y para que la conociera todo el mundo todo el mundo en la provincia y fuera de la provincia por supuesto no lo he dicho por falta de tiempo evidentemente esta huelga estuvo unida a otras huelgas al mismo tiempo de otras provincias pero bueno y simplemente finalizar con eso recalcando que León no fue una provincia tranquila en la transición ni anteriormente tampoco hay algunos historiadores que estamos investigando sobre ello desde hace muchos años muchas gracias bueno y sin más dilación ya pasamos a la a la última comunicación que presenta Rafael Morales titulada comunistas cristianos e izquierdistas en las huelgas de la construcción de Granada 1960 y Córdoba 1966 cuando quieras hola buenas tardes ya en primer lugar lo que quisiera decir es que me siento muy contento de estar aquí porque creo que este congreso pues está llenando un cierto vacío por lo menos contribuye en una dirección que yo creo bastante positiva acerca de los otros protagonistas de la transición durante mucho tiempo sobre todo en los años inmediatamente después del año 82 se oye mejor ahora ahora sí bueno pues que durante a partir del 82 yo creo que la historiografía española ha existido una digamos una cierta complacencia acerca de cómo se hizo la transición en España en el sentido que fue una transición modélica una transición realmente muy positiva y en ese digamos en esa exaltación de ese modelo de transición yo creo que muchos de los protagonistas del movimiento que estuvieron durante todos esos años pues quedaron un poco relegados al olvido la gente del PT la gente de la ORT la gente de la OIC gente de grupos autónomos tuvieron su importancia desde mi punto de vista nunca tuvieron la preponderancia del PC o de comisiones obreras pero sí que tuvieron también un cierto protagonismo y en determinadas movilizaciones como por ejemplo la huelga de Vitoria de marzo del 76 tuvieron un papel realmente muy importante por tanto esta iniciativa que ha tomado este congreso yo creo que es una cosa que realmente positiva en este sentido porque es rescatar para la historia a gente que realmente tuvo un protagonismo nunca desde mi punto de vista tuvieron la fuerza suficiente para desbancar la dirección estratégica de los conflictos que tenían tanto comisiones obreras como el PC pero sí que tuvieron una gran importancia y de hecho su propia presencia condicionó en no pocos casos la propia actuación de comisiones obreras y del PC en el caso yo estuve trabajando la huelga del 70 en Granada hace ya algunos años se publicó un librito colectivo y yo pues hice la parte de la huelga de la construcción y fue un libro colectivo sobre el movimiento de Vero en Granada y yo hice esa parte de la construcción y después estuve estudiando la huelga del 76 en Córdoba en ambos casos partimos de una base histórica que se produce a finales de los 50 y principios de los 60 tanto en Córdoba como en Granada que es la fuerte recuperación del Partido Comunista y sobre todo en Córdoba en Córdoba en el año 60 y en el año 61 hay unas enormes caídas porque entre otras razones habían empezado a organizarse a través de en lugar de las células estas clásicas muy clandestinas muy cerradas con poca visibilidad social pues empiezan a organizarse de una forma masiva casi hay reuniones que tienen en el campo aprovechando la costumbre popular del Perol que es una comida en el campo que se hace mucho en Córdoba pues se juntan y tienen asamblea con varias decenas de asistentes en aquellos años pues evidentemente la pertenencia a cualquier organización clandestina en España no presuponía un carnet ni un registro digamos pormenorizado de quien era quien y donde vivía y como se llamaba por razones evidentes pero si es cierto que hay una gran recuperación y de hecho las caídas que se producen en Córdoba en el 60 y el 61 detienen a cientos de personas y en Granada en el 61 también se da una fuerte caída hay una gran recuperación y en esa recuperación lo que se intenta es introducirse en aquellos lugares donde se puede hacer oposición en el caso del mundo del trabajo pues eso es el sindicato vertical y hay dos grandes avances sobre todo en Granada en esta primera época en las elecciones sindicales del 66 en Córdoba también pero en menor medida en Granada sí que se produce un gran avance se cogen muchos cargos dentro del sindicato de la construcción y sobre todo luego será en Córdoba en el 75 en Granada es fundamental entender la huelga del 70 a partir de la ocupación de numerosos cargos sindicales en el sindicato vertical en el 66 y en Córdoba en el 75 en Granada 66 huelga 70 Córdoba 75 huelga 76 es decir pasan unos pocos de años entre esa ocupación de los espacios sindicales franquistas y la eclosión de las huelgas hay dos elementos comunes en las huelgas de Córdoba y la de Granada que son la fuerte presencia del sindicalismo vertical franquista en ambos casos eso va a estar ahí hay otro rasgo común también muy importante que es la presencia de los sectores cristianos en una relación de cooperación y conflicto con el espacio de Comisión Overa y del PC hay momentos en los que están de acuerdo momentos en los que están en desacuerdo y hay realmente pero la interacción mutua es muy importante en Granada se produce una fuerte presencia de curas obreros muchos de ellos y siguiendo un fenómeno típico de la época lo que hacen es proletarizarse lo que se llama proletarizarse que era pasar de una concepción paternalista de ayudar a los pobres a incluirse en el mundo del trabajo de una forma directa es decir se iban a trabajar a las obras es un fenómeno que tiene que ver con los años 60 y 70 y que con la transición política prácticamente va a desaparecer el fenómeno de los curas obreros en España desaparece pero en aquellos años mucha gente que empieza a recibir un poco de una forma progresista lo que significa el papado de Juan XXIII toda esta gente empieza a plantearse dejar de tener una visión paternalista y realmente vivir lo que es el mundo del trabajo siempre siempre y en todo momento lo van a hacer desde su perspectiva cristiana de una perspectiva evangelizadora y cuando realmente se produce un distanciamiento con esos presupuestos ideológicos previos en cuanto a vivir el evangelio de esa manera lo que van a hacer es que se van a salir y en muchos casos incluso van a perder la fe católica y se van a salir pero eso es un proceso ya más posterior ¿cuáles son las concomitancias que puede existir entre comisiones obreras el PC y la OAC la OAC tiene una ideología muy basada en la idea de la defensa de la autonomía obrera de que la gente tome las decisiones por abajo son muy asamblearios critican mucho al partido comunista y a comisiones obreras en el sentido de que dicen que manejan a los trabajadores que lo instrumentalizan pero eso tiene una cierta contradicción con el hecho de que al mismo tiempo actúan realmente como una vanguardia si uno analiza digamos la actuación de la OAC o de la JOC sus formas de organización sus formas de actuación cómo intervienen en los conflictos encontrará grandes concomitancias con el resto de las organizaciones opositoras también hay sus diferencias hay diferencias ideológicas hay diferencias en cuanto a perspectivas globales pero la práctica sindical y la práctica política por así decir son muy similares son vanguardia son un número reducido de personas intervienen mucho en los conflictos hay grandes lazos entre ellos es decir si analizáramos un poco desde la sociología de las organizaciones desde la sociología política cuáles qué es la OAC en aquellos años qué es comisiones obreras hay muchas muchas concomitancias pero luego realmente a pesar de que todos actúan como vanguardia pero realmente ellos inciden mucho en la idea de asamblea en la idea de protagonismo desde la base en la idea de que las decisiones se tienen que tomar de una forma colectiva esa situación se va a dar tanto en Córdoba como en Granada en ambos casos tanto en el 70 como en el 76 vamos a tener digamos una fuerte presión política e ideológica desde los sectores cristianos sobre el precio y comisiones en el sentido de que hay que respetar las decisiones de la base que hay que fomentar la asamblea que hay que dirigir los conflictos bajo esta premisa hay que decir también que aunque Comisión Overa y el PC que lógicamente muchos de los de Comisión Overa son del PC aunque no todos lógicamente pues tienen también su propia cultura política hace mucho énfasis en la organización pero tampoco nunca van a negarse de una forma rotunda a ese funcionamiento asambleario ¿cuál es una de las grandes diferencias? insisto que tengo que ir rápido porque me queda poco la huelga de Granada en el 70 que algunos la conoceréis porque mueren tres personas porque son asesinadas por la policía porque tiene una repercusión enorme en España y en Europa por digamos por ese hecho sangriento de las tres muertes más numerosos heridos esa huelga empieza con un convenio un convenio que se radicaliza hay una manifestación hay una represión hay muertos y de ahí surge digamos esa gran así decir popularidad de la huelga ese gran conocimiento de la huelga en Córdoba no es así en Córdoba se parte de una movilización de los parados estamos en el 75 la crisis ha empezado en el 73 y por tanto la acción que se plantea desde la construcción es la búsqueda del trabajo para muchas personas hay manifestaciones hay ya hay una gran diferencia política que también tiene que ver con la evolución del propio movimiento obrero ahí ya está la OIC mientras la organización de la extrema izquierda no están en Granada sí están los cristianos pero no están ni está el ECR digamos a un nivel significativo el PT o la OIC no están en el 70 pero en Córdoba sí está la OIC la OIC tiene muy buena relación con los movimientos cristianos y ahí se intenta en el marco de la transición esa era la estrategia de la OIC crear una huelga general en Córdoba de todos los sectores productivos y por tanto los parados eran la punta de lanza para conseguir esa huelga esa huelga general ¿qué ocurre? que hay de nuevo un hecho de represión hay una disolución violenta de una manifestación de parados que no era una manifestación era un piquete que quería ir a los polígonos industriales para hacer asamblea se produce la represión un sábado es una represión violenta aunque sin muertos ni heridos de gravedad y el lunes las obras paran en solidaridad con los parados que han sido disueltos por la policía es decir es una huelga en buena medida espontánea porque se había hablado de hacer algo pero eso había quedado muy en el aire las grandes obras empiezan tienen asambleas por la mañana se paran los piquetes de los parados que habían empezado a llamar a asamblea por la tarde cambian la consigna sobre la marcha se pasa de decidir que vamos a hacer una asamblea a irnos directamente a la huelga a partir de ese momento y con un dato un poco curioso se plantea una huelga en donde los huelguistas pues dicen bueno ¿y ahora qué pedimos? porque habrá que pedir algo ¿no? estamos en huelga pues habrá que hacer algo entonces se plantea lo que empieza siendo una una movilización antirepresiva se convierte en la negociación de un convenio antes del convenio lamento que no pueda tener más tiempo me las fuerzas represivas me dicen que que tengo que cesar esto me gustaría poder decir con más pero bueno ya vamos a ser vamos a ser disciplinados y pues nada puedo deciros que muchas gracias y que me encanta estar aquí y me encanta esto que se está haciendo bueno pues el moderador fuerza represiva de este congreso que le toque el peor papel está claro ahora abriríamos un turno un turno de debate os rogaría y tal a todos que os identificárais cuando cuando hablarais para que luego después los comunicadores os pudieran os pudieran responder y si ya pasamos Rubén Vega cuando quieras bueno no necesito presentar que vaya la presentación de nuevo sí hola bueno soy Rubén Vega de Asturias varias cosas a propósito de la intervención sobre la huelga de Roca y también algunas sobre León con todo el inmenso respeto que me merece Gil Matamala y su vida entregada a la defensa de los obreros y su coherencia ideológica pero entiendo además que cuando tú repites sus palabras es porque de alguna manera las compartes la huelga de Roca por haber sido una huelga ejemplar es una huelga silenciada y ocultada bueno yo sé dónde está Gabá en el mapa y lo sé situar desde hace muchos años desde ahora que te acabo de ir a ti porque hubo una huelga de Roca y no es la primera vez que oigo hablar de esa huelga ni el primer texto que conozco habré leído media docena de ensayos o de artículos sobre la huelga de Roca no sé si eso significa que es una huelga silenciada yo creo justamente porque es una huelga singular y ejemplar de silenciada nada yo vengo de Asturias hace un cuarto de siglo un colectivo de obreros del textil mantuvieron su fábrica ocupada con un encierro de cuatro años vosotros oísteis hablar de eso hace 37 años unos obreros del metal de la durofelguera sostuvieron durante dos meses seguidos una huelga de estricta solidaridad para salvar los puestos de trabajo de una empresa que su grupo había comprado en Galicia de unos compañeros a los que no habían visto en su vida sin pedir ni una peseta de subida salarial ni remisión de despedidos porque no tenían dos meses vosotros oísteis hablar de eso es decir huelgas ejemplares bueno hay unas cuantas y la derroca no es de las silenciadas con todo merecimiento pero me parece que cultivamos un victimismo que no nos lleva a ninguna parte a veces respecto a silenciada ocultada no es verdad decías que hay en la huelga un desafío en la transición desde luego en el modelo organizativo en la propuesta sindical que entraña esa huelga lo hay pero ese es un desafío consciente de algunos de la mayoría de todos y en el supuesto de que efectivamente todos o una inmensa mayoría sean conscientes de que están desafiando un modelo que todavía no está claro para casi nadie es decir la mayoría de los trabajadores no tienen muy claro cuál va a ser el modelo sindical o cuál va a ser el modelo político en el que esto va a desembocar porque se está gestando ¿qué quedó luego? es decir que después ¿cómo se comporta esa empresa y cómo se comportan esos trabajadores en términos de organización de combatividad? ¿cuántas más veces desafían el modelo vencedor o demuestran que ahí quedó un pozo y que por lo tanto había una madurez en el desafío a la transición y no simplemente una circunstancia que los hizo ir a contrapelo? no digo que no lo haya habido digo que lo desconozco y por eso te lo pregunto hablas de sindicatos que digamos querían arrogar la representación de los trabajadores como profesionales entiendo que lo tendremos que entrecomillar al menos porque en ese momento son ilegales no tienen liberados no tienen locales y yo me estaba acordando tengo un amigo que fue secretario general de comisiones obreras en Gijón que es de donde yo soy el primero en la transición en el año 77 justo coincidiendo con esos meses de la huelga de Roca y siendo secretario general y teniendo un aluvión de 11.000 afiliados le tuvieron que decir tú necesitarás un cuarto con una mesa y una silla para recibir a la gente porque recibía a la gente en los pasillos así de burocratas eran y no fue consciente cuando se lo dijeron me preguntó ¿para qué? dije hombre para recibir a la gente que los está recibiendo en los pasillos es decir que esa profesionalización los liberados la burocracia los aparatos es el futuro no es no es una realidad a finales del 76 o principios del 77 en absoluto luego hay hablamos de estas cosas en un tono constantemente que parece que hay un único modelo que es legítimo y los otros son traidores y yo me pregunto si no avanzaríamos más analizando por qué triunfan unos y por qué son derrotados otros buscando las claves de esas victorias y de esas derrotas en algo que vaya más allá de los juicios morales y de las condenas por la alta traición porque me parece que eso no nos hace avanzar no nos permite entender más nada o sea nos sentiremos muy legitimados condenando a los traidores pero no vamos a ser más listos no vamos a entender mucho de lo que pasa y no sé si implícitamente no estamos tratando a los obreros como menores de edad porque se dejan liar siempre por los traidores y por los tramposos ¿no? es decir al final y tampoco nunca miramos alrededor es decir estamos en el campanario de nuestro pueblo en este caso Estado español y no vemos por dónde van los tiros pero es que la revolución portuguesa ya fue derrotada en Italia se están dando los últimos extertores en el 77 y a partir de ahí ¿por dónde va el movimiento obrero en todo el capitalismo desarrollado? es decir no nos pasa nada que no esté pasando en todas partes ¿habrá alguna clave que vaya más allá de la traición de los dirigentes y de las burocracias y del reformismo y del revisionismo? algo más está pasando que se nos está escapando porque ni siquiera nos lo preguntamos será por algo más que por una traición universal digo yo y luego sobre León estoy muy interesante la idea que sugeriste de la huelga como una experiencia que cambia a la gente las huelgas en determinados casos y en determinadas circunstancias y en determinado tipo de huelgas que por supuesto tienen que ser lo suficientemente largas lo suficientemente intensas en cuanto a su vivencia se pueden convertir en experiencias iniciáticas y cambian la conciencia y cambian la vida porque sucede que estamos acostumbrados a pensar que desde la ideología determinamos la acción nos comportamos de una determinada manera porque tenemos una determinada ideología pero puede suceder al revés desde la acción se transforma la conciencia justamente la experiencia de las huelgas de las asambleas de la represión de la unidad de la cohesión de la sensación de fuerza en la lucha colectiva se transforman las conciencias y eso pasa en Vitoria y estoy recordando algún testimonio directo y Osorio lo decía ayer también me cambió la vida bueno pues no es el único de la huelga de Vitoria que llevo escuchado decir eso y pasa en otros casos y sobre las asambleas y termino ya estoy de acuerdo con David efectivamente hay asambleas muy diferentes incluso en huelgas que son formalmente asamblearias no tienen la misma naturaleza porque no tienen la misma intención el mismo propósito la de León se parece mucho a una que hay en Asturias un año después en el sector de la construcción también están las mismas tensiones entre el papel que los sindicatos aspiran a jugar y el papel que juegan los delegados de las asambleas y me da la impresión de que tanto la de León como la de Asturias la de León obviamente no la conozco la de Asturias la conozco algo más las asambleas están cubriendo ahí un vacío existente el vertical no les sirve eso es evidente pero los sindicatos no tienen implantación no tienen presencia las organizaciones de clase y por lo tanto la asamblea es el único mecanismo de legitimación de una representación y de una comisión negociadora y de los liderazgos no tienen alternativa y eso es un tipo de asamblea que dura lo que dura ese vacío en cuanto llegan las organizaciones y lo rellenan en Asturias pasa al año siguiente la CNT que juega un papel muy importante en la huelga en Oviedo y los sindicatos minoritarios después de las elecciones sindicales cuando ya no tienen el estatuto de organizaciones representativas intentan reproducir el modelo del año anterior con asambleas gigantescas de miles y miles de trabajadores en la sindical e incluso en la plaza de toros porque en la sindical no cabían y la gente no va a las asambleas la gente acepta que UGT y comisiones son los que van a negociar y ya está y solo había pasado un año de una huelga muy intensa eso es una cosa muy distinta de cuando hay huelgas que efectivamente son fruto de una madurez de una conciencia de planteamientos consejistas asamblearios de autonomía obrera y que eso está digamos asumido por el entorno de la gente y no simplemente es una coyuntura en la que no hay alternativa a las asambleas sí por allí también me habían pedido la palabra cualquiera perdón bueno sí hola muy buena que yo me llamo Pedro Andrés soy de Sevilla y soy jubilado ya pero he estado durante muchos años tanto en el ámbito de la política de la izquierda radical como en el partido comunista y sobre todo en comisiones obreras aún siendo jubilado sigo siendo de comisiones obreras bueno la cuestión que quería plantear era era una cuestión tipo reflexión y es la siguiente desde el punto de vista de la lucha obrera en el ámbito sindical reivindicativo que es donde se plantea esta a través de los testimonios que se han planteado aquí como de la propia dinámica entre organizaciones como partido comunista y el PT en el lugar concreto ese que habéis planteado como en otros sitios también se han dado aparece un tema que a mí me ha preocupado bastante y no he sabido nunca darle respuesta y es la contradicción que existe entre lo el hecho concreto la lucha concreta en el lugar concreto y la la generalidad lo concreto representado en en el caso que se ha contado como de la lucha de los trabajadores de roca en cabal o en sevilla que también estaba roca eso es lo concreto con toda su dinámica organizativa y asamblearia y la forma de decisión de los trabajadores y demás y la cuestión de la generalidad representada por la organización sindical en este caso o en mi caso comisiones obreras donde para los trabajadores de roca lo fundamental estaba por seguir el ejemplo estaba en en conseguir las reivindicaciones que se estaban planteando y para la digamos la organización sindical estaba en conseguir una situación en la que les favorezca desde su punto de vista al conjunto de la clase entonces esa esa contradicción entre lo particular y lo general yo creo que es muy determinante que se buscase las maneras las formas y de darle una respuesta porque siempre vamos a tener esa esa problemática en la situación que se ha planteado de los años de los años 75 hasta el 79 o hasta el 78 mejor dicho una de las cuestiones que se planteaban que se le planteaba a los trabajadores vía comisiones obreras traídas por el partido comunista del cual yo era también militante era que una lucha concreta de esta desestabilizaba y no solamente desestabilizaba sino era una cosa peor y es que implícita o explícitamente se le acusaba a esos trabajadores de de poder ser causante de una de un golpe militar ¿eh? ya os acordaréis de 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 toda esa de toda esa de toda esa dinámica me acuerdo de que él se se le planteaba a los cuadros medios y dirigentes de la organización que había que hacer un trabajo de apagafuegos yo recuerdo esa cuestión para intentar de no desestabilizar intentar de no de no hacer esa esa cuestión pero eso fue en esos años pero también nos podemos podemos traernos la situación a a lo actual y bajo otra forma pero también se plantea esa problemática en definitiva yo no con eso quiero negar la organización evidentemente que no la niego sino es fundamental y la jerarquización en 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 la propia organización dado la situación en la que nos movemos en el sistema capitalista pero lo que no cabe la menor duda es que se está viendo un fenómeno y es que los las luchas que se plantean autónomamente en los lugares concretos tienen posibilidades de ganar en ese sitio en parte y cuando y cuando se está planteando por parte de la organización en general pues la verdad es que se empieza hasta dejar por parte de las organizaciones su capacidad de convocatoria entonces esta reflexión en fin la he querido introducir es un problema particularmente mío que lo he vivido pero también creo que es que ni yo sé darle respuesta pero creo que es necesario darle una respuesta muchas gracias de todas formas os comunico que a las dos menos cuarto tenemos que cerrar la sesión porque ya me la han pasado los de organización y a las dos cierran este este centro cultural entonces no quiero cortar palabras pero no os enrolléis tanto por favor las fuerzas represivas siguen a la tarde lo siento también por ahí teníais ahí te lo sabe bueno me llamo Carlos Ramos y quiero hacer una aportación como testigo por un lado y como documentalista en el tema de la huelga de la roca aparte de de la narración que bueno yo comparto la idea de que es una huelga de la que se ha escrito mucho y que se convirtió en modélica quería hablar de la influencia de la huelga de la roca muy brevemente yo militaba entonces en la CNT y la huelga de la roca apareció como un paradigma como un símbolo como un referente muy importante para un porque representaba un modelo que era el modelo que defendía la CNT y hasta tal punto de que con los medios que entonces teníamos todos y los más pequeños pues todavía más menos se difundió enormemente por todo el país en los sindicatos de la CNT hojas informativas sobre si no cada día cada dos o tres días había información de la huelga y hasta tal punto que bueno sé que la CNT en Barcelona recogió dinero y apoyó de forma interesante e importante esa huelga y como aportación de información documental sobre el papel de las mujeres de roca quiero recordar que hay un informe que elaboraron en la agrupación de mujeres libres de Barcelona sobre el papel de las mujeres en la huelga de roca de manera que a lo mejor a los que estáis trabajando sobre esto os parecería interesante conocerlo nada más hola buenas tardes buenos días soy Miguel y me gustaría hacer una pregunta al compañero de roca si nos puedes si nos puedes decir las victorias más importantes que se consiguieron al final otra cuestión sería la relación con la huelga de roca en Alcalá de Henares y una tercera para toda la mesa si nos podéis hacer el favor de valorarnos como pensáis vosotros que era la fuerza real del movimiento obrero en los años en que comprende el Congreso la fuerza real percibida por el propio movimiento obrero y el papel o el peso que tenían los obreros no movilizados ni militantes y por último aprovechando que hay compañeros de enseñanza también pues hacer un llamamiento a incluir todos estos temas al igual que los de otras mesas los currículos y los temarios de secundaria nada más muchas gracias brevemente bueno soy Héctor también de Asturias quería hacer dos preguntas una relativas a los temas de la construcción y otra pues al otro lado de la mesa respecto a a la construcción cuando estaba escuchando la narrativa sobre la la huelga de León bueno lo primero no sé si a alguien más le pasó pero a mí no me acabo de quedar claro esa pregunta que planteabas entre si el PT era radical y comisiones obreras o el PC era moderado yo no acabé de verlo en la exposición que hiciste no me leí el papel entonces si me lo podía resolver esa duda que me quedó porque no alcanzo a vislumbrar el porqué luego respecto al tema de la construcción que yo me planteaba y les planteo a los dos ponentes que tiene el sector de la construcción para que sea tan fácil que dicho sin carga peyorativa accedan unos apenedizos y te monten una huelga o liberen una huelga en nada o sea aquí gente me tira es profeso en León a trabajar en la construcción para montar un conflicto colectivo y en Asturias al año siguiente una serie de trabajadores jóvenes que caen en la construcción pues porque cayeron ahí como podían haber caído en otro lado a trabajar y en dos o tres meses son libres de una huelga de construcción que se extiende durante 90 días entonces me resulta interesante que no sé controláis un poco el tema de la construcción si tenéis alguna reflexión al respecto para el otro lado de la mesa Cataluña habéis hecho los dos referencias aunque no me acuerdo el nombre la persona que habló de Roca Alberto creo que lo dijo más no perdón el hombre José que hablaste de Bultaco José Manuel el PC es el culpable de paralizar el potentísimo movimiento obrero en el año 76 yo estoy de acuerdo pero creo no sé si quizá no le falta algo a la frase en vez de echarle la culpa todo al PC de paralizar el movimiento obrero en el 76 es y las organizaciones o los movimientos más a la izquierda son incapaces de poner en marcha ningún movimiento obrero de relevancia más allá de experiencias locales muy particulares en el 76 en el 77 en el 78 durante la reconversión y no sigamos más adelante bueno y también hay otra palabra al lado luego ya pasa este no no luego pasa este flanco porque el micrófono sé que ha habido gente que la ha pedido antes que yo me la había pedido antes pero porque el micrófono este vale para ahorrar tiempo entonces disfruto de ese privilegio no en primer lugar recordar soy José Luis Mateos soy de Madrid y bueno ya de entrada si me gustaría recordar a la influencia que ejerció en mi generación que por aquellos años 1970-71 nos empezábamos a incorporar al mundo del trabajo la huella que dejó en nuestra vida y en nuestro comienzo militante en la huelga de la construcción de Granada y la huelga de la Bazán de Ferrol dos años después en el 72 por ello mi homenaje a ambas luchas que fueron luchas normales no fueron especialmente ejemplares fueron luchas de las que había en aquel momento pero bueno yo lo que quiero decir es en aquellos años no en el 70 no existía pero cuando me encontré en el 72 en aquellos ya empiezo a ser militante de la liga comunista en aquella época y quizá durante muchos años hemos estado no quiero decir mitificando pero si considerando que la ruptura iba asociada a la expansión de lo que considerábamos luchas ejemplares luchas que implicaban no la aceptación de lo que estaba en el porvenir que era la reforma sino un esfuerzo colectivo y social y sobre todo obrero y juvenil por avanzar hacia la ruptura con lo que llamamos en aquel entonces los dogales del régimen veas el sindicato vertical fundamentalmente nos preocupaba yo creo que aquello que denominamos el doble desbordamiento el desbordamiento de las estructuras del sindicato vertical pero también lo que considerábamos que era la dirección mayoritaria de la clase trabajadora que no identificábamos con una estructura sindical es decir comisiones obreras no era un sindicato en el año 76 todavía no está claro en todas las empresas donde existía alguna lucha conato de lucha iniciativa se creaba una comisión obrera así la denominábamos todos no era algo vinculado digamos de forma permanente a una dirección concreta veas el PC es cierto que el proceso 1001 todos los militantes de la coordinadora nacional o estatal de comisiones obreras todos están vinculados al PC pero bueno la consideración que teníamos a mediados de los 70 era la posibilidad de que comisiones obreras a lo mejor no fuese sindicato no era algo todavía definido de hecho mi partido en el año 76 decide que como comisiones obreras sigue anclado en el sindicato vertical y urge la construcción de sindicatos históricos por eso decidimos dar el paso y afiliarnos a UGT y CLT cuando todavía no existía afiliación pero vincularnos a UGT y CNT porque se suponía que allí iban a fluir las masas trabajadoras en cuanto las libertades democráticas empezásemos a hacer uso de las libertades democráticas entonces ese doble desbordamiento era algo que asociábamos también a una salida política a la crisis que vivía el país en aquel momento yo no soy tan no soy me acerco más me aproximo más a la idea que tenía el compañero de Asturias Rubén cuando decía eso a nosotros lo que implicaba el acercamiento a la posibilidad de ruptura era la generalización hubo tres momentos históricos que fue enero del 76 marzo del 76 y enero del 77 en que a lo mejor no a lo mejor no yo creo que las cosas son más complejas pero probablemente una dirección política no preocupada tanto por la reconciliación nacional en el que se produce ya en aquel momento la primera quiebra de confianza entre lo que es la izquierda social y la izquierda política con una izquierda social si dispuesta a hacer nuevas experiencias e ir más allá y una izquierda política que ya se daba por conforme con la legalización de los partidos y sindicatos es decir yo conflicto lo veo entre generalización que no lo logramos hacer nunca y si hubo posibilidades y la ejemplaridad la ejemplaridad no nos llevaba a la generalización era un componente más muy importante en el que debíamos fijarnos pero la generalización del conflicto de la lucha lo que nos permitía avanzar hacia la ruptura era algo que desbordaba precisamente también el carácter ejemplar de luchas que no dejaban de ser muy focalizadas no sé si lo compartís pero bueno yo creo que la hegemonía que en aquel momento tenía el PC en el movimiento obrero hombre claro que influyó yo no voy a decir que no fue determinante pero tampoco supimos plantear vías que permitiesen la convergencia de diferentes sectores en lucha y que bueno que cuestionasen lo que teníamos en aquel momento ha sido un poquito confusa pero bueno pasa micrófono para allá que ahora le toca hablar a otro sector para allá buenas tardes me llamo Guillermo Rubio y soy de Madrid jubilado es bancario y amigo de bueno por no malgastar el tiempo me gustaría poner en relación lo más brevemente que pueda una serie de conceptos que han aparecido aquí el concepto concomitancia que ha empleado Rafael Morales lo veo muy bien traído porque se opone a lo que entendemos muchos por sectarismo que hubo en las prácticas dentro de las lecciones políticas entre los partidos de la extrema izquierda sin que esto sea peyorativo lo que sí está claro es que cuando hubo concomitancia cuando hubo acuerdo cuando hubo una idea clara de por dónde conducir las luchas pues todo salía mejor evidentemente y cuando no era así pues fracasaban el compañero de Sevilla ha utilizado por establecer otros dos conceptos no antagónicos pero diferentes lo general y lo particular sería aplicable a esto se da cuenta lo general está muy relacionado con el sectarismo que es cuando la gente se va por los cerros de Úbeda Carpendie según el título de la mesa de ayer y sin embargo lo particular se centra en la concomitancia necesaria y en la mancha de aceite propia de la base el concepto base ha sido muy poco empleado en estas jornadas sin que vayamos a idealizar la base pero lo cierto es que el objeto de la lucha es que el sujeto base ejerza su protagonismo cada cual según lo entienda unos lo entenderán históricamente otros moralmente como pudieran ser los comunidades de base cristianas etcétera cada cual desde su procedencia lo podrá entender como quiera pero lo cierto es que la realidad de aquellos tiempos era que el éxito de la lucha estaba en ver si el aceite que tenía la base era capaz de poner en marcha los mecanismos propios para una emancipación no ya solo de clase que es la aspiración general sino la propia de un régimen muy fuerte muy duro y muy cruel no lo olvidemos esto el régimen no estaba en crisis el régimen era muy cruel y con respecto a esto modo de crueldad y aunque la huelga de la constitución degradada es del 70 bueno ahora lo digo después primero quisiera decir que estos dos conceptos que se contraponen lo voy a emplear también al concepto analistas y historiadores el analista debe de intentar buscar bien sea a través del recuerdo analizar debidamente lo que sucedió y el historiador debe de contextualizar y en este plano voy a tomar como ejemplo lo de la huelga de la constitución en León donde no cabe la menor duda que porque tiene una idea cierta de lo que pasó hay que contextualizar que aquella huelga se produce un mes después de que se celebrara en Barcelona el congreso de constitución de la confederación de comisiones obreras no lo podemos olvidar hay una política tremenda entre PC y PT y ORT por otro lado con lo cual de cara al historiador los jóvenes historiadores que contextualicen esto es muy importante y con respecto a como ejemplo ya termino de lo que era la crueldad del régimen solo recordar que después de los tres muertos que hubo en la construcción de Granada yo tuve familiares en aquella huelga resulta que solo año y medio después como ejemplo de la fortaleza del régimen y de la organización sindical vertical un año y medio después justamente se erige un monumento a José Antonio Primo de Rivera manda narices año 72 no sé si Rafael es de Granada pero allí en la plaza de la diputación donde empieza la carrera de la virgen está ese monumento que creo que todavía había polémicas para retirarlo porque hasta el alcalde de todo resultado todavía se negaba a quitar no sé si lo habrán quitado ya y sin embargo el monumento a los caídos aquel día de julio de la construcción de Granada del año 70 se hace en el año 2005 en la caleta 35 años después no ha habido tiempo antes para recordar a aquellos compañeros que murieron en la huelga de la construcción esto dice mucho en favor o en contra mejor dicho del carpe diem y de ciertas historias que se nos han contado y lo que es la conveniencia de analizar de contextualizar y de saber oponer correctamente los términos como ha dicho el compañero de Sevilla lo general y lo particular lo sectario y lo y lo esto y lo concomitante que es en el fondo una responsabilidad propia de las luchas digo esto por si sirve de algo en el futuro para que si surgen nuevas luchas se tengan en cuenta la experiencia del tardofranquismo y de la transición siguiente no se enrolléis tanto insisto a los dos menos cuartos tenemos que terminar y todavía tienen que responder los bueno yo soy Francisco Torres de la Universidad de Cádiz la primera pregunta va a Rafael Morales respecto del papel de los curas obreros lo que me gustaría es que nos ayudara a visualizar el papel de los curas obreros en concreto en la huelga de la construcción es decir personalizar acordarnos de Quitán de los hermanos de los hermanos de los hermanos ganivés y de Aguado porque creo que serán dos indicadores clarísimos del encantamiento del cura obrero en el movimiento obrero y en esa huelga en concreto y corrígeme porque si estoy equivocado pues manda el traste en mi teoría creo que incluso uno de ellos de estos cura obreros que he nombrado asistió personalmente a uno de los heridos en la propia manifestación que luego acabó muerto y que en segundo lugar que incluso fueron todos a la cárcel por haber participado en esta huelga por lo tanto me gustaría que nos lo visualizara como si de un documental se tratara y en segundo lugar va dirigido a toda la mesa mi idea aparte de la que ha comentado el ponente referido a la Bultaco hablaba del paternalismo de la empresa franquista me gustaría indagar en esa idea es decir si se nos vendió el paternalismo como una forma de redondear el sueldo el bajo salario de los trabajadores de entonces y bueno y le poníamos un economato pues para que le costaran menos las cosas un dispensario pues si se ponían malitos una escuela para sus hijos para los hijos de los productores etcétera verdaderamente se convirtió y ahí va la pregunta la reflexión en un modo concreto de control social por parte de la empresa o dicho de otra manera de adormilamiento de la clase obrera cualquiera de la mesa me puede responder gracias gracias si aquí 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 yo creo que es la penúltima intervención es que si no no van a poder no van a poder imposible tres cosas muy breves bueno yo aprecio por supuesto todas vuestras contravenciones Rafael Morales otros compañeros que me han servido para recordar muchas cosas importantes pero me quería referir a lo de David cuando decía que quería combatir la idea de que en León no ha pasado nada yo creo que efectivamente ese es un síntoma que define las luchas y las movilizaciones del movimiento obrero de la transición y del 76 yo por ejemplo soy de Lugo y en el 76 hubo también una huelga de la construcción y recuerdo que los dirigentes de la huelga de la construcción decían que era la primera vez que pasaba eso desde octubre del 34 es decir que en Lugo no se conocía ninguna movilización desde octubre del 34 en una huelga organizada por precisamente militantes de la izquierda comunista de Lugo segunda cosa que quisiera y eso yo creo que es un síntoma muy importante de la profundidad de la extensión que tuvo todo el movimiento obrero en la transición segunda cosa Rubén moderador ayer de la mesa que se portó por cierto muy bien insiste bueno habla un poco del victimismo los medios de comunicación mirad yo no puedo estar de acuerdo yo creo que hay una manipulación vergonzosa sistemática por parte de los medios de comunicación que ocultan manipulan sistemáticamente las luchas del movimiento obrero mira yo recuerdo en los años 70 una de las cosas buenas del PC ¿sabes? era tenía un periódico que era Mundo Obrero Diario Mundo Obrero Diario que tiraba 100.000 100.000 100.000 ejemplares y recuerdo delante de mi casa ver a los militantes abnegados comunistas a las 6 de la mañana antes de ir incluso a su fábrica vendiendo el periódico y yo comparaba y a margen de las enormes críticas que yo tengo y he tenido siempre la dirección del PC comparaba la información que daba el PC de las luchas obreras con cualquier periodo y no tenía nada que ver no tenía nada que ver pero es que eso sigue pasando hoy y ahí estáis en las lichas y por eso como conclusión Rubén yo estoy convencido de que la izquierda no demostrará su fuerza hasta que no tenga medios de comunicación propios a ti seguramente no se te escapa que yo creo que el 99,9% de los medios de comunicación de este país e internacionalmente están en manos de grandes monopolios y no lo hacen por la rentabilidad económica porque no tienen una gran rentabilidad económica lo hacen porque manipulan sistemáticamente la opinión pública y por eso invierten dinero conscientemente ahí y la tercera cosa y con esto concluyo mira yo la cuestión esta a mí no me gusta mucho hablar de la palabra de traición etcétera etcétera pero es verdad que ayer se planteó la cuestión y hoy también se volvió a plantear aquí y es lógico que se plantee etcétera bueno yo recuerdo una frase de Trotsky comparando la revolución española de los años 30 con la revolución rusa y Trotsky decía textualmente decía los obreros españoles pudieron tomar el poder no una sino diez veces y cuál es la diferencia fundamental entre el fracaso en España y la victoria en el 17 en octubre independiente por cierto estamos en el 100 aniversario de la revolución rusa me gustaría reflejarlo me dice cuál es la diferencia la diferencia es el partido el partido y el partido yo no tengo tiempo no 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 tienes tiempo no tienes tiempo concluyo os recomiendo y este es otro debate que leáis el artículo magnífico de Trotsky de clase partido y dirección y sobre esa base podríamos tener una discusión afrontando que seguramente duraría varias horas y concluyo dándole la razón al compañero el mayor fracaso de la izquierda revolucionaria en los últimos 30 o 40 años o más quizá es que efectivamente no hemos sido capaces y seguimos sin ser capaces de construir un partido alternativo efectivamente a los partidos reformistas que existen en estos momentos y han existido ahí la última yo me quiero referir a la huelga a la construcción en León ¿cómo te llamas? perdona África porque yo he parado muchas obras en la construcción en aquella época entonces no me ha extrañado nada también que era del PT debe ser que lo llevábamos en la sangre no me ha extrañado nada que fuera alguien a León porque el partido hubiera dicho allí hay que activar la construcción pues aquí en mando para allá yo era sanitaria que es lo que he sido toda mi vida pero a las 8 paraba la sanidad pero a las 6 y media o las 7 estaba en una obra con 22 años que nadie se creía lo que yo decía de que era la mujer de un obrero de la construcción porque compañeros soy la mujer de un obrero y hay que parar la obra le echaba el discurso le echaba allí el mitin y paraban la obra y estaban allí con el bidón haciendo la fogata calentándose a las 6 y media de la mañana y hacían la ronda por todas las obras la construcción tiene dos ventajas para movilizarla desde fuera a mi manera de ver sin ser una profesional de la construcción una que tiene unas condiciones pésimas de trabajo que sigue siendo hoy día un empleo muy poco cualificado y con mucho temporero alguien necesita trabajar va una semana a una obra luego le echan o coge otra y dos que está en abierto no te tienes que meter en una empresa donde hay unas ciertas medidas de seguridad está en la calle con una valla metálica que siempre la rompíamos o los mismos de la obra pues ya te dejaban pasar y salir según venía el capatada entonces realmente ha sido un sector que ha sido de grandes movilizaciones movilizados desde el exterior por gente joven en muchas ocasiones vale muchas gracias bueno ya vamos a empezar a plantear las respuestas solamente una cuestión a a a resaltar que incluso lo que se planteaba por parte de Luis Osorio con respecto al al papel del periódico del Partido Comunista de España y del PSU solamente me gustaría reflejar que en el caso por ejemplo de la huelga de Roca durante el tiempo que estuvieron los trabajadores movilizándose hubo 19 ejemplares de trabajo de los 19 ejemplares solo reflejaron 5 que había huelga en unos sueltos que ocupaban menos que esta cuartilla que les estoy enseñando y solamente sale en primera página cuando finaliza de los 19 ejemplares del Trebal con respecto a Bultaco salen 5 ejemplares de Trebal y habla de la pequeña huelga del metal y no existe la empresa Bultaco no existe la empresa Bultaco aparece Motor Ibérica y aparece otras empresas del pequeño metal Bultaco no existe por tanto esto es un elemento que dejo a consideración y que no puedo extenderme pero viene a reflejar muy bien las consideraciones que hacía el Partido Comunista de España sobre determinadas huelgas y evidentemente tiene relación Rubén Vega en que no hay ese ocultamiento desde el punto de vista historiográfico pero desde el punto de vista histórico sí sí lo había Rubén esa es mi opinión no desde el punto de vista historiográfico que estoy de acuerdo contigo pero desde el punto de vista histórico uno no puede saber lo que pasaba en huelga lo que pasaba en la huelga de Bultaco o lo que pasaba en la huelga de Roca a través de la prensa del Partido Comunista de España lo desconoces no hay por tanto eso es un elemento que dejo para para reflexionar uno y el segundo que me parece muy importante tanto las huelgas de los cuatro comunicantes y es que en plantear métodos de análisis de la movilización huelguista de una forma encorsetada extraordinariamente mecánica no nos ayuda en nada en nada la riqueza de estas luchas que han hablado cualquiera de los compañeros yo creo que son una buena muestra de cómo debemos de afrontar el análisis del movimiento huelguístico con pautas de análisis sin duda pero viendo también la enorme riqueza que existía y un elemento para mí fijaos en el caso por ejemplo que yo sugerí que hiciera la comunicación a Rafael y que es muy interesante convenio colectivo de Granada represión lucha radical por sintetizarlo mucho huelga de Córdoba represión convenio colectivo lucha radical fijaos el camino que presenten ambas cuestiones y que no me quiero enrollar porque creo que su comunicación y las publicaciones que ha hecho tanto de la huelga de Córdoba que me parece por cierto un magnífico libro como los artículos de Granada creo que lo dejan de manifiesto además de las publicaciones que han hecho también los compañeros tanto de la huelga de León de Bultaco como el libro sobre la huelga de Roca y contestamos con la mayoría de la posibilidad de forma esquemática bueno parte ha sido ya contestado contestando esquemáticamente bueno cuando hay historiografía oficial siempre son Elsa Solvay y Siemens en la comarca Roca no existe yo cuando empecé a estudiar Roca fue por puro interés en que no encontraba nada escrito mira mi desconocimiento lo primero que fue fue ir a comisiones obreras a pedir información a sus archivos y no existía esa huelga tampoco después que los sindicatos no eran legalizados bueno el Valle Obrega fue un banco de pruebas donde el sindicato ya era tolerado y consentido y no sé si estaban liberados o no pero comisiones obreras tenía cuatro personas dedicadas a la huelga de Roca que iban cada día a las asambleas y entre ellos Carlos Navales un líder sindical de la comarca que en un homenaje que más tarde le hicieron ellos mismos dijeron que su mayor logro había sido desmovilizar Roca después y existía una madurez no únicamente por parte de los delegados la mayoría fueron aprendiendo durante durante la huelga y durante su recorrido posterior pues se fue debilitando y su muerte fue cuando en unas elecciones europeas dieron apoyo a Herri Batasuna Herri Batasuna sacó creo 86.000 votos en Barcelona la mayor parte de la campaña la hicieron los trabajadores de Roca y a la semana siguiente ETA puso una bomba en Hipercor ahí acabó 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 la asamblea de Roca por así decirlo la mayoría lo dejaron después de aquel atentado y el resto quedaron desacreditados completamente y me faltaba vale respecto victorias pues bueno durante la huelga obtuvieron la readmisión de todos los trabajadores y el reconocimiento y la legalización de las últimas asambleas y en cuanto a la relación con Alcalá de Henares sí que los primeros conflictos la anterior huelga que he comentado donde surge la asamblea es por solidaridad con un compañero despedido en Alcalá de Henares pero después durante la gran huelga en los 96 días no reciben el apoyo que hubieran deseado por parte de Alcalá de Henares y se rompen un poco los puentes entre entre una fábrica y otra había muchas más preguntas dirigidas a mis compañeros que a mí pero al menos yo voy a intentar responder alguna yo no utilizo la palabra traición cuando criticaba el debate que existe respecto de cómo nos dejaron en la estacada aquellos que pretendíamos de traición no yo digo que hicieron de freno me parece haber utilizado y si he dicho traición no es la expresión que buscaba la verdad que es que en la premura esta de tiempo uno se atropella incluso en los términos más adecuados para expresar lo que quiere lo que no reduzco ni un ápice lo que sí que creo y no voy a recordar lo que están saliendo en las diferentes mesas desde ayer ayer salía la relación Sánchez Montero Carrillo respecto de cuál es el papel del Partido Comunista antes de abril del 77 que lo legaliza y qué está haciendo respecto de la convocatoria de la Olga General de noviembre del año anterior no voy a recordar todo lo que hemos ido oyendo estos días pero no voy a recordar tampoco el papel de la policía respecto de aquellos miembros del Partido Comunista en el funeral de los abogados de Atocha el asesinato de los abogados de Atocha por tanto R que R nos lleva a uno y a otro al debate yo no digo que sea la única verdad pero de todas formas que hay culpabilidad desde mi punto de vista en lo que vamos a ver de año 75 sobre todo después de la muerte del dictador son unos años de yo lo tengo contabilizado de una movilización espectacular huelgas digámoslo así para entendernos el año 76 de una manera espectacular en el contexto de la huelga de de bultaco ya ha pasado lo de victoria el día 3 de marzo esto es en abril empieza antes de la huelga de roca que será en noviembre pero es que esto es un inquirchendo coño va a bajar con tal que a dos fosuarios hace la ley de libertad sindical que los de roca y hay escritos por un tubo los de bultaco decían que no era la libertad que ellos estaban pidiendo estaban hablando de la sección sindical única unos y otros de tal manera que cuando se presentan los sindicatos legalizados a partir del verano del 77 estos obreros estos que han estado autoorganizándose la asamblea como órgano fundamental no están pidiendo no están contentos con las prisas de UGT de comisiones de otras series uso etcétera etcétera sindicatos que van a las prisas y corriendo a presentarse porque hay unas elecciones sindicales a la puerta y está claro y está claro no hace falta todos lo conocemos en el año 77 78 recordáis el acuerdo marco interconfederal comisiones había sacado el 77% de votos legitimadas 30 tenía la UGT pero se atribuye en la mayoría de todo el movimiento obrero y pastan con la patronal acuerdos salariales recordáis ahí había una parte de los trabajadores que desde luego no están representados en aras de la paz social cuando en el año 76 en la inflación perdóname ya acabo si es que no ya decía yo cuando el año acabo acabo cuando el año 76 la inflación se va a creo recordar porque sí que había una fuerte crisis a los 26% año 77 crisis fortísima entre otras cosas el petróleo está como base y una mala gestión de los gobiernos franquistas siempre la pagan los mismos esta que acabamos en la que estamos siempre la pagan los mismos habéis mirado hacia arriba hoy que ha pasado en la crisis de los más ricos que son más que pasaba en esa crisis del año 73 74 76 77 que la pagan los de siempre congelación salarial despido libre que son los pastos de la moncola tiene tres patas pero la parte laboral en resumidas cuentas en eso se trasluce por tanto que podría decir de estos partidos que se dan prisas por entrar en el juego político coño que algo de culpa tuvieron no digo no he utilizado la palabra tradición y si la he usado no era mi intención pero sí que es verdad que tienen responsabilidad porque si algo tenía el PC era la capacidad de movilizar la calle en el año 60 70 las comisiones obreras que después se convierten en sindicatos evidentemente movilizar la calle 77 la calle está desmovilizada por estos mismos esto es categórico estamos en el debate tendremos que seguir evidentemente con trabajillos como estos iremos metiendo matices lo del ruido de sable siempre es una excusa para decir es que la paz social era urgente hasta donde si forzamos una mejilla más hubiéramos conseguido algo yo tengo dudas yo tengo dudas yo creo que yo estaba muy bien montado para callarnos la boca lo de callarnos la boca viene muy bien al hilo si David por favor ya es que el arduo va a aterrar hay tantas se que tiene que hacer lo telegráfico yo creo que lo más rápido va a ser que invite a un café o una caña quien quiera que le cuente lo que me ha preguntado que va a ser más rápido yo creo que va a ser más rápido simplemente porque se movilizan los trabajadores de la construcción yo creo que lo comentó una persona que estuvo movilizándolos o sea tampoco lo ha sintetizado muy bien no hace falta comentar mucho más en cuanto al tema de la radicalidad del PT y la moderación del PC desde el punto de vista que estaban comentando y que ha salido en el debate evidentemente como freno como vía de control el PC a través de comisiones obreras en este caso fue lo que intentó hacer lo consigue donde lo consigue pero bueno sin embargo el PT pues es lo contrario el vamos a ir hacia otro modelo citical político esa es mi idea y si alguien tiene alguna duda más pues ya le iré respondiendo personalmente muchas gracias David grafa y cerramos el papel de los jurados tanto en Córdoba como en Granada es muy importante no se puede decir otra cosa porque tienen un enorme capital simbólico porque son gente letrada porque son gente que además hacen el esfuerzo de acercarse a los trabajadores porque además hablan bien en una cultura donde la palabra bien dicha tiene una gran importancia y en el caso concreto de Córdoba la facilidad de movilización tiene que ver también con algo que con una digamos una mentalidad de largo plazo tener en cuenta que estáis hablando de trabajadores campesinos emigrados a la ciudad en los años 60 que traen tras de sí todo el cúmulo de experiencias históricas que por ejemplo Juan Díaz del Moral explicó en la historia de las agitaciones campesinas andaluzas es decir hay unos procesos culturales y unos procesos de mentalidad que están ahí y eso junto a la facilidad de la movilización en cuanto a la facilidad también digamos de las condiciones estructurales esa conjunción de factores hace que la construcción sea un sector muy fuerte en cuanto a las movilizaciones algunas cuestiones más vamos a ver yo lo que sugiero después del debate es que tengamos un congreso que se llame reforma o ruptura de movimiento obero en la transición democrática porque eso es lo que al parecer se está poniendo aquí en cuestión me ha gustado mucho cuando hayan hablado de una cosa que se llama la correlación de fuerzas y ha hecho la pregunta clave en cuanto a esto de reforma o ruptura si el partido comunista frenó ¿por qué la izquierda revolucionaria no aceleró? y esa es la pregunta fundamental del debate ¿pero cómo? bueno eso en el congreso porque yo lo podía decir pero igual no me dejan bueno aplausos 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 aplausos